Un total de 280 monotaxistas acritos a 10 cooperativas que hacen vida en el municipio bolivariano general Pedro María Freites adquirieron sus bolsas con alimentos a precios justos en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano. El alcalde Daniel Aro Méndez expresó que todos tienen derecho a la alimentación y hacia ese norte están dirigidas a las intenciones del gobierno revolucionario y que les satisface que el pueblo, en este caso los mototaxistas, sean beneficiados. Los beneficiados pertenecen a las líneas de mototaxis Cacique Huaycaipuro, Caintaura, Nicanor Ochoa, Luis Alberto Rojas, Gracias a Dios, Gente Nueva, Bicentenario, Siglo XXI y Taxi Express. Suramérica fuerte de escuchar.